¡Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca! Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca podría perder a Elino hasta la liguilla. Su llegada causó impacto y sensación, no solo en Toluca, sino en toda la Liga MX. Sin embargo, se sabía que Elino era de un historial de lesiones y así se confirma recientemente, pues en las últimas horas se oficializó el comunicado del reporte médico donde mencionó que el jugador estará fuera por un tiempo por una lesión muscular. Toluca llevará con precaución lesión de Elino y podría volver hasta la liguilla. Elino se destaca por ser un jugador explosivo, regateador y con presencia en el ataque. Eso mismo hizo que Europa se fijara en él, pero fue Toluca quien logró hacerse con el virtuoso extremo brasileño de 24 años, llegando como una de las denominadas bombas. Sin embargo, no ha terminado de explotar y ahora una lesión mermará la espera de su rendimiento. El club deportivo Toluca comunicó que Elino sufrió una lesión muscular, específicamente lesión muscular grado 2 del bíceps femoral derecho. Si bien se menciona que el tiempo de recuperación será conforme a evolución, 365 scores pudo saber por fuentes cercanas que el equipo médico de Toluca hizo saber al cuerpo técnico que consideren la baja de Elino por lo que resta del mes de octubre. Además, llevarán un trabajo personalizado y precavido, pues temen lo peor, que una futura recaída pueda romper al jugador brasileño. Es por eso que en total podría estar hasta un mes fuera y volver listo, al 100% de cara a la liguilla, cosa que es una opción real. Al momento, no van a arriesgar a Elino y llevarán con calma su regreso a las canchas. Por otro lado, Renato Paiva dijo que los diablos podrían haber sufrido menos. El director técnico de los diablos del Toluca, Renato Paiva aplaudió la victoria de su equipo en la visita a Querétaro, pero consideró que debe mejorar y ser asesino, en el buen sentido, y es que consideró que los rojos sufrieron de más y podrían haber cerrado la victoria con un segundo gol. Podíamos haber matado el partido dos o tres veces haciendo el 2 a 0 y perdemos goles que a veces son impensables. En eso tenemos que mejorar muchísimo porque ya nos ha hecho daño algún partido en el que nuestra eficacia no funciona y después termina por no ganar los partidos, comentó el portugués. Sobre el duelo contra Querétaro, el análisis fiel. Hemos luchado, el equipo ha trabajado, ha tenido claridad. En algunos momentos con balón hemos hecho lo que estamos acostumbrados a hacer. En un primer momento con un equipo adversario bajo, con un bloque más bajo y cerrado. Nos dificulta muchísimo el trabajo en la labor ofensiva, pero hemos tenido la paciencia muchas veces de circular el balón, otras no la hemos tenido y hemos generado contraataques, pero creo que al final la victoria es justa y me quedo con eso. Que podríamos cerrar el partido más temprano, no sufrir tanto, pero bueno, tres puntos sumamos y ahora volver a casa. Para mantener el buen paso, y de cara a la fecha doble, ahora tocará gestionar el plantel. Es una semana pesada pero tenemos grupo, plantilla y jugadores para afrontar esta semana que viene. Gestionar bien el grupo, gestionar bien el cansancio mental y físico. Jugadores que han estado en la selección, se notó Marcel Ruiz con calambres, Vega, Isaías violante, pero es trabajar igual con la misma actitud, con la misma intensidad. Paiva confió en que con el apoyo de la afición, los diablos podrán mantener la fortaleza en casa. Sobre el accionar de Paulinho, quien marcó su octavo gol para mantenerse como el delantero más productivo del torneo, Paiva señaló que además de su calidad también ha tenido mucho que ver él. Buen paso del equipo. Con este triunfo, Toluca sube al segundo lugar de la tabla con 25 puntos, a 4 unidades del líder cruz azul. Paulinho, por su parte, se consolida como la principal referencia ofensiva de los diablos rojos y el máximo goleador de la liga MX en lo que va del torneo. Toluca reaccionó y sobre el final del primer lapso, Paulinho se encontró el balón cerca del área chica para sacar el disparo fulminante que Guillermo Alisson no pudo detener. Es el octavo gol para el portugués, lo que lo hace el líder de goleo en la apertura 2024. Los de Renato Paiva consiguieron el control del encuentro en la segunda mitad, contrario a los de Mauro Gerdt, que dejaron de hacer lo que en los primeros 45 minutos. Sin embargo, Toluca tampoco encontró claridad para extender la ventaja. Boulpi salvó la última gran opción de Querétaro, comandada por Lertora con un fuerte disparo. El brasileño se lanzó para evitar la caída de su arco y que Toluca regresara al triunfo tras el empate con Pumas antes de la fecha FIFA.